¿Qué es la conferencia de prensa? Hoy ya tenemos, ya concluye la renovación de nuestro Consejo Político Nacional. Hoy precisamente es el día donde tenemos los nuevos consejeros, más de 1.200 nuevos consejeros, que son quienes tomarán las decisiones de aquí en adelante y que llevarán el proceso interno. El día 8 de octubre, en unos días más, tendremos, en 12 días más, tendremos la definición del método. Bueno, quienes deciden el método lo deciden los más de 1.200 consejeros políticos. No es una decisión del presidente del Comité Nacional o del Comité Nacional en pleno, sino es precisamente los consejeros políticos. Hay dos tipos de método. El método de delegados, que serían 3.400 y fracción de delegados, que es el cerrado, que comúnmente decimos nosotros, y el abierto, que quiere decir el abierto, que es la votación de todos los militantes y simpatizantes del partido. Se instalan urnas en todo el país y ahí se emite el voto por quien deseen los fristas y los simpatizantes de nuestro partido sea el candidato a la presidencia de la República. Decidimos pues el método el día 8 de octubre. Hay expresiones que nos invitan a que sea método abierto, sin embargo, bueno, ahí se propondrá en el Consejo Político, es una decisión de todos los consejeros. Entonces, después de esto, nosotros tenemos del 25 al 30 de octubre la presentación, entre esos días, la presentación de lo que será nuestra plataforma electoral, el programa que se está construyendo, la Fundación Colosio, que hemos estado aquí con ustedes, tendrá varios foros regionales en el país. Y bueno, después de esto, del 25 al 30, presentará la Fundación Colosio lo que será nuestro programa, nuestra plataforma electoral. Eso será del 25 al 30, estamos por definir el día. De aquí al 25 de octubre se estarán desarrollando estos foros, el miércoles hay uno de estos foros ya programado por la Fundación. Tenemos nosotros del 10 al 16 de noviembre otro Consejo Político, y en ese Consejo Político buscaremos la aprobación del convenio de coalición y la plataforma común. En este Consejo del 8 solicitaría al Pleno, a todos los consejeros, me autoricen iniciar pláticas formales con los partidos que buscaremos sean nuestros aliados. Si obtengo esa autorización, a partir de ahí estaré sosteniendo reuniones para poder tratar de construir alianzas y del 10 al 16 de noviembre, en otro Consejo Político, buscar esta aprobación del convenio. El 17 de noviembre tendríamos nosotros el registro de los convenios de coalición. Para esto tenemos nosotros en esas mismas fechas lo que será la expedición de la convocatoria y lo que será el registro de candidatos. ¿Cuándo queremos expedir la convocatoria? Del 12 al 17 de noviembre vamos a expedir la convocatoria y del 22 al 27, uno de esos días, vamos a definir cuál es el que se ajusta a esta convocatoria, tendremos nosotros el registro de los precandidatos o del precandidato aquí en el partido. Después de eso tenemos nosotros una etapa de silencio, de acuerdo a la ley, y es hasta el día 17 de diciembre, cuando tenemos nosotros el dictamen de procedencia de los precandidatos para iniciar la precampaña el 18 de diciembre. Estamos por definir cuándo sería la jornada de elección interna, si sería el 5 de febrero o sería el 12 de febrero. Bueno, esa fecha la vamos a decidir en próximos días con el Consejo Político también. Y bueno, a partir de ahí ya viene el registro de candidatos, quien haya sido electo y el inicio de la campaña el 30 de marzo y la elección el 1 de julio. Esto corresponde al candidato, a la selección de candidato a la presidencia de la república. En los mismos tiempos vamos a llevar la selección de candidatos a senadores y a diputados federales. Son prácticamente los mismos tiempos, la diferencia estribe en lo siguiente. Buscamos nosotros expedir la convocatoria para ellos el 18 de diciembre e iniciar el 6 de enero la precampaña para poder llevar la elección el 5 o el 12 de febrero del próximo año. Ahí es donde tendrían que participar los quienes aspiren a ser diputados y senadores. Y bueno, buscamos también que se tome la decisión del método en el próximo Consejo Político Nacional del 8 de octubre. Esto es nuestro calendario, es un calendario que ya hemos revisado en el Comité Nacional y que bueno, lo que queda por aprobar en el Consejo Político básicamente es el método para seleccionar al candidato a la presidencia de la república y a los candidatos a senadores y diputados federales. Gracias. 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 Gracias.